Si volví con mi ex, lo que todos quieren saber Pues sí, si me voy a operar, me voy a operar la... Esa cosa de ahí dice familia hashtag manzanita Pero cuando está prendido no se nota Qué triste, vamos a bajarlo para que se note Ay, me cayó Bueno, ahora tampoco se nota Pero no importa Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Como siempre estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto Hola mis manzanitas, vamos a estar haciendo un video que me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo Y voy a estar respondiendo muchas preguntitas que ustedes me dejaron aquí por YouTube Y yo fui así como seleccionando Y vamos a responderlas hoy Necesito madurar Veamos si este 2019 lo logramos Con esta cosa ancha y así toda loca, pero es con reguetonera Yancy baby, Yancy baby Es que todo el mundo se pone el baby, entonces yo también Y por si no se han dado cuenta, este va a ser nuestro primer video del 2019 Y elegí el de las preguntas porque las personillas que están nuevas aquí en este canal Me podrán conocer un poquitito más Y los viejos pues, se entrarán de nuevas cosas Siento que hoy estoy como muy No sé, estoy como alterada, yo qué sé Me voy a tomar un té después de este video porque estoy como No, en serio ya me cansé Pero bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años Y aunque esta pregunta ya la he respondido varias veces En varias ocasiones Lo estoy diciendo porque como hay mucha gente nueva Y me ven así toda pequeña Con esta garra de niña de 10 años Que ahora mismo yo estoy segura que les estará dando el infarto Cuando escucharon que yo tengo 22 años Tengo 22 años Y mido como 10 centímetros ¿Qué puedo decirles? Si tuvieras que elegir entre cerrar tu canal de YouTube Y todas tus redes sociales O no hablarle nunca más a Pollo ¿Pollo? ¿Quién es Pollo? Ay, mentira mi amor Mentira ¿Cómo se llama tu crush? Me encantaría que escogieras mi pregunta Te amo Mi crush fue, es y será Todos los días de mi vida Hasta que nos casemos Porque a lo mejor un día nos casamos Porque, o sea, yo soy irresistible Bueno Él es el gran y hermoso y precioso Con esos dientes hermosos Y sus tatuajes Es que él tiene todo lo que a mí me guste en alguien Se llama Sebastián Villalobos ¿Para cuándo el Rose Yourself Challenge? Familia, esto es una pregunta Que ustedes me han estado preguntando muchísimo Muchísimo, muchísimo Porque hace un tiempo En un video Y yo también de preguntas y respuestas Les dije que yo quería hacer mi Rose Cuando ganamos a los 100 mil Pero yo lo dije en plan Cuando ganamos a los 100 mil Faltan como 100 mil años Pero no O sea, ya está aquí Están aquí Y es como que Tengo que hacer el Rose Porque lo prometí Y la verdad es que sí Que sí lo voy a hacer Espero que muy pronto Estoy ya en eso Como escribiendo la letra Ya se lo he dicho A muchas personas que me ayuden Gente que sabe de música Pero ustedes saben Que eso lleva mucho el tiempo Mucha producción Mucha gente Mucho equipo Mucho dinero Lo más importante Y pues bueno Pero solamente quiero que sepan Que sí Que estén mis planes Que lo voy a hacer Y que la vamos a romper Es que hoy estoy como muy Bueno Cuando yo llegue al millón Sé que voy a actuar Sí Súper tranquila Lo más natural del mundo Creo que va a ser como Algo tipo así A ver Cuántos suscriptores Tengo ¿Qué? ¿Un millón? Soy la más falsa Desmayándome Como caminando a la cama Algo así ¿Por qué te crees mucho? ¿Qué ha sido lo mejor Que te pasó en el 2018? Saludos Sin duda alguna O sea Sin duda alguna Lo mejor Lo mejor Lo mejor Que me pasó en el 2018 Fue llegar a mis 100.000 O sea Wow Esto es una locura Me cambiaron El año que pasó Y me cambiaron El año que está empezando Es lo más hermoso Que me pasó Así como En el 2018 Fue a los 100.000 Los 100.000 Sin lugar a dudas ¿Cómo te gustan los hombres? Pues Esto O sea Esto Me van más los niños Con metas Con inteligencia Que con músculos Amo los niños Que tengan los dientes lindos O sea Me encantan Los niños Con dientes lindos Que tengan el pelito negro Me gusta que alguien Se dedique O le apasione Lo mismo que me gusta a mí Como que eso te une más Y no se pueden hacer cosas juntos Videos juntos Es muy bonito ¿Qué canción le dedicarías a Pollo? Te amo ¿Cómo te sientes Cuando te dicen Cuando te dicen que te pareces a Kim? Bueno pues Digamos que Ya me acostumbré O sea Es algo que leo Todos Los días De mi vida Todos Siempre hay un comentario En mi día a día Que dice que me parezco A Kimberlí Loaiza Así que Ya me acostumbré ¿Por qué todos te odian? ¿Te hablas con Kea? ¿Qué elegirías? ¿Agua o cualquier bebida Con un poco de pipí? ¿Cómo se llama Pollo? Al fin en este video Les voy a revelar El nombre de Pollo Se llama Nada más y nada menos Que ¿Cuál es el país Que quisieras conocer En estos momentos? Pues la verdad Es que a mí me gustaría Ir a cada paísito Donde ustedes viven Para conocerlos Abrazarlos Porque esta familia Ha crecido muchísimo Y yo tengo muchísimas Notaron que Cuando fui a hacer así La mano se me resbaló Pero bueno Yo sueño con algún día Conocerlos a cada uno de ustedes Es un poco difícil Y complicado Pero En este momento En este preciso momento Si me dieran la oportunidad De ir a algún país Me encantaría Ir a México O sea Quiero ir a México Quiero ir a México Están mis planes Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Es que a mí me encanta Todo lo de México Amo México O sea Arriba México Cabrones Dale muchísimos like A este video Si tú eres de México Es más Coméntenme Todos y cada uno de ustedes De qué país son De qué país me ven Todo Quiero saberlo Todo ¿Ok? ¿Por qué le tienes miedo A los gatos? Te amo No sé No sé Porque los gatitos Son pequeñitos O sea ¿Qué te puede hacer un gato? Yo sé que es como tonto Que le tengas miedo a los gatos Pero O sea No puedo ver un gato Cerca de mí O sea No puedo Me voy corriendo Literal Yo veo un gato Y me voy Adiós Hay una bolsa Y con un millón de dólares Y al lado Es un gato Que el gato se quede con el dinero Porque yo no cojo eso O sea Atrás Gato Atrás Solamente ha habido En la vida Un gatito Que yo quise Que yo lo tocaba Que yo dejaba que el gato Se subiera encima de mí O sea El gato ese me amaba Porque cuando él me veía Él iba para arriba de mí Es como que El gato sabía que yo le tenía miedo Y él quería joderme Y para allá iba el gato Pero Ese gato yo no le tenía miedo De hecho yo lo acariciaba y todo Y ese gatito de pollo No sé si Porque como era el gato de mi novio Yo amaba al gato ese ¿No? Feliz con el gato Pero me dan mucho miedo O sea Mucha miedo Las cosas que no sé por amor Yo aguantar al gato Sí Saludos desde Costa Rica Si volví con mi ex Lo que todos Quieren saber Solo les puedo decir Que estamos bien Y que soy muy feliz ¿Por qué el pegamento Se pegue en todo menos En su envase? ¿Qué operarías algo? Pues sí Sí me voy a operar Me voy a operar La nariz Pero antes de que empiecen A comentar Lo que sé que van a comentar Quiero que sepan Que esto de operarme la nariz Ya lo había dicho En un video Hace como Siete u ocho meses atrás Diciendo que Yo me quería operar la nariz Porque no me gusta mi nariz De hecho El videíto en el que salgo diciendo eso Se los voy a dejar En la cajita de información Pero bueno Mejor ¿Saben qué? Vamos a poner un pedacito De ese video aquí Mi nariz La odio Con todas las fuerzas De mi pequeño ser Y algún día Espero Operármela Quitármela Y algún día Necesito que esto ya no esté más En mi cara Y me la voy a quitar Créanme Que ya se lo estoy diciendo Desde ahora De que un día Me voy a operar la nariz Esta nariz Se va a ir De esta cara Porque la odio La odio Si manzanitas Es algo que he querido hacer Toda toda la vida Que tenía como 12 años Digo que me quiero operar la nariz Que quiero que esta nariz No esté más en mi cara Porque a mí no me gusta Es algo que lo quiero hacer por mí Para sentirme bien conmigo misma Yo no tengo ningún problema De salud Porque siento que todo el mundo Como que siempre dice Me voy a operar esto Porque es por salud No Yo me la voy a operar Porque no me gusta Y me la quiero quitar y punto Me la quiero operar Porque no me gusta Porque tengo como un piquito No me gusta mi nariz Y me la voy a operar Y ya Y no importa que alguien Se lo haya hecho Antes que yo Eso no va a impedir Que me lo opere Porque o sea Si me la quiero parar Pues me lo opero Para algo es mi nariz ¿No? Bueno mis manzanitas Eso fue todo el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Que me hayan aprendido Conocen un poquitito más Si les gustan estos videos De preguntas Si les gustan estos videos De preguntas y respuestas Solamente tienen que dejármelo Dicho en los comentarios Dale muchísimos likes A este video Y yo podré hacer Todas las partes Que ustedes quieran Espero que les haya encantado Si fue así Por favor no se olviden De dejarme un like Y muy muy importante Suscribirse por aquí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta familia Muy hermosa y preciosa Súper importante también Corran a seguirme A mi Instagram Que ya estamos a puntito De llegar a los 20 mil Y sobre todo Porque cuando haga el sorteo Voy a estar anunciando Los ganadores por Instagram Y porque una de las reglas Del sorteo Va a ser que me sigan En Instagram Entonces para que ya Vayan como acostumbrándose A ver esta cara En Instagram Corran y síganme Por favor Prende la campanita De notificaciones Para que cada vez que Yo subo un video A YouTube Te avise así Y no te perdas De ninguno Los amo muchito 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 Les mando un besito Wait Wait Oh, 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 oh Gracias.